Vamos pasando la sesión del día de hoy. Es 9 de noviembre, sesión 20. Antes, permítanme, bueno, no, mejor al final. Vibraciones, ondas y armónicos. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Sí lo ven mejor? Si va por la pantalla, si vea un poco. Lo que estamos viendo es... Ahora se está con el cojo, está un poco mejor. Una alberca y una cosa tomada. Y eso tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es, dijimos, vibraciones, ondas y armónicos. ¿Qué es eso? Vamos a cambiar un poco de aplicación. Voy a venir a los libros. Para recordar algo que hemos visto. Voy a prenderlo a ver. Vamos a ver, bueno. Y en los libros, aquí lo que tenemos es... Vamos a pasar. Tenemos aquí, bueno. Vamos a estar acá, gracias. Y vámonos al libro de... física. Física. Ya cuando vimos movimiento... Cuando vimos movimiento... Vimos algo respecto al movimiento angular. Que se señala aquí, que por cierto se define como... Movimiento angular... Aquí está abajo. Es el desplazamiento rotacional. Si algo rota, presenta precisamente movimiento angular. Y tiene algunos parámetros. Vamos a circular motion and gravity. Ah, por cierto. Si fijan lo que dice aquí. El movimiento angular... Sería movimiento circular. Más generalmente, movimiento angular. Y dice, nos dice aquí, que pueden ser los niños jugando a la ronda. Los planetas orbitando el sol. Las propelas de un mayor plano. Un yo-yo. Aquí traigo mi yo-yo. Mi yo-yo artesanático. Este por cierto presentó otro movimiento circular. El yo-yo cuando se desplazó, se baja. Y también vimos que puede presentar este otro movimiento. Y vimos que se mide. Y le hacían el columpio. Y le dieron, ah, el chiste era hacer todo el movimiento del hoyo. El movimiento circular dentro. Es el doyador. Es el cordón. Bien. ¿Qué más del movimiento angular? Y vimos que se mide, o sea, determinan sus parámetros de movimiento en función, por ejemplo, de la velocidad. La velocidad angular, omega, es el cambio en el ángulo en función del tiempo. Vimos que, si el cambio no es lineal, entonces habría una aceleración angular, la cual se definiría como el cambio de velocidad angular en función del tiempo. Sería alfa, y al usar es alfa. La velocidad angular, la aceleración angular. Y de esa manera podemos determinar los parámetros fundamentales de un objeto que rota. Finalmente se puede también referir a la velocidad, no la velocidad con la que cambia el ángulo para los que está rotando el objeto. Sino, si marcamos un punto, un punto, lo imaginamos como un punto sobre un círculo. Este punto, por cierto, coincide con una línea que pasa tocando el perímetro, o las circunstancias del círculo. ¿Y ese punto cuál es? La máquina. Entonces, la determinación del cambio de posición de un punto sobre el círculo, sería el cambio en la velocidad tangencial. ¿Cómo cambia? De eso que lo que cambia, si es el punto que está la tangente, cuando rota y cambia el ángulo, ¿qué sucede? También cambia el ángulo. Y por lo tanto, también cambia la posición del punto en el espacio en el que se encuentra, en el plano, o respecto al plano en el espacio en el que se encuentra. Por eso es que, para medirlo, se determina a través de la medición de ángulos, puede ser en grados o en grados. Y por ese motivo, vamos a hacer un rápido repaso, siempre tiendo acá, buscarla afuera de la biblioteca, y no, está adentro de la biblioteca. Un rápido repaso de qué es el movimiento angular. O que son, más bien, la medición de ángulos en función de radianos. Y eso lo podemos hacer observando, por ejemplo, esto, que son las coordenadas polares. Cuando medimos en función de coordenadas polares, estamos midiendo ángulos. En este tutorial, vamos a introducir polar coordenadas. Aquí es la xy-plane, y aquí es un punto en el plano. La más común manera de describir este punto es de usar x y coordenadas. Vamos a decir que este punto tiene un x-coordinado de 4 y un y-coordinado de 3. Entonces, vamos a decir por este punto que x es 4 y es 3. Otra manera de describir un punto es de usar su distancia de la origen, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. For this point here, can you figure out what the value of r is? Bien. Ahí nos está marcando un punto en un plano, en un plano plantecamos, y este punto puede hacer un punto en una circunferencia del radio f. Entonces, la forma de determinar este punto podría ser, con coordenadas cartesianas, ¿cuál sería la longitud del radio en el círculo? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el radio de ese círculo? ¿Namos de los partes del círculo? ¿Cuánto medirían? Serían 5 centímetros. Bueno, 5 unidades. 5 unidades. No dice si son centímetros, kilómetros, años luz, ¿no? ¿Cómo supiste que eran 5? ¿Cuánto mide el radio de ese círculo? Perfecto. So, one way to describe where points on the xy-planar is to use xy-coordinates, which are also known as Cartesian coordinates, and another way is to use r-theta coordinates, which are also known as polar coordinates. Here are rings that show r-coordinates of 1, 2, 3, 4, and 5, where our yellow point is. And the angle, or theta-coordinate, can vary from 0 to 360 degrees, or 0 to 2 pi radians. The x and y axes represent angles of 0, pi over 2, pi, and 3 pi over 2 radians. Next, we'll work out formulas for switching between xy and r-theta coordinates. Here you can look at different points on the xy-plane. And for each point, you can find its xy-coordinates, as well as its r-theta coordinates. If you know x and y for a given point, can you find r? In other words, what's r in terms of x and y? ¿Qué sería r en términos de x y y? Ya lo... Entonces, ¿cuál sería la expresión? La raíz cuadrada de la suma de los lados x y y, que serían los catetos que tienen el rectángulo en el terreno de Pitágoras. Right. r equals the square root of x squared plus y squared. Now, ¿can you find theta in terms of x and y? Ahora, si lo que estamos terminando, por ejemplo, la posición en el círculo, pero midiendo el ángulo, ¿cómo lo determinamos? ¿Cuál? Tendríamos que usar funciones trigonométricas. ¿Cuál sería la función trigonométricas correspondiente que nos describiría el ángulo dados los valores de x y de y? ¿Cuál sería la función trigonométricas de x entre y? ¿Cuál sería la función trigonométricas de y entre x? ¿Cuál sería la función trigonométricas de y entre x? Bien. Ahora, lo que nos interesa es conocer la posición conociendo el ángulo y el ángulo del radio. la longitud de X y de Y ¿cuál sería la relación o cuáles serían las relaciones para calcular la posición en función de X y de Y la longitud de X y de Y ¿cuál de las cuatro opciones? ¿con cuánto no hacemos X? que sería el cateto adyacente al ángulo de este objeto que está moviendo circular ¿y cuál sería para conocer la longitud de Y con reflexión al ángulo del objeto que está moviendo en forma circular? ¿cuál es? ¿la segunda? ¿la segunda opción? ¿correcto? bien, le hicieron bonito vamos a regresarnos a rápidamente, para estar seguros de que todos estamos hablando de lo mismo a revisar las funciones trigonométricas pero en el círculo ¿qué es lo que nos va a relacionar la determinación de los... a la parte del circuito de la cifra es un 210 degrés con la positiva x-axis ¿Tú asienden? Si, lo sé qué meFFí, ¿ life de esta point? Se Ahora tienes que ver en la cifra? ¿Que está a la positiva x-axis. Esto es 0o? Y ahora, ¿estar 이상? Espíritu o mover los circuitos LGBTQI highs Entonces hemos tenido un spin de 90, me jedid Comunicaa en el azul Y ahora, y ahora, aquí es 180 y aquí es 210 So, esta local visão aquí, es 210ºC. Si no hubiera menos 210ºC, hubiera rotación de la positiva x-axis, pero en la clockwise dirección. La positiva 210ºC es en la counterclockwise dirección. Ok, ahora que estamos aquí, tenemos que encontrar el cuadro de x y de este punto en la circunferencia de la círculo, en un ángulo de 210ºC. Porque el cuadro de x de este punto es igual a la cosina de ese ángulo, o 210ºC en este caso, vamos a callar theta en general. Y cuadro de este punto es la sin de theta, o 210ºC en este caso. So, por este punto, es un cuadro de x-coordinado de menos 0.87, o alrededor de menos 0.87. So, la cosina de 210ºC es de menos 0.87. Y cuadro de este punto es de menos 0.5, so la sin de 210ºC es de menos 0.5. Y si quieres encontrar el 10ºC de este ángulo, you can use the identity that the tangent of any angle is equal to the sine of that angle over the cosine of that angle. So, the tangent of 210ºC is equal to minus 0.5, which is the y-coordinate, over minus 0.87, which is the x-coordinate. For 210ºC, this angle here, both the sine and the cosine were negative. So, now for this problem, try finding an angle whose sine is positive, but whose cosine is negative. So, what you're going to do is you're going to move this point around on the unit circle and you're going to find an angle whose sine is positive, whose cosine is negative. And when you're ready, hit the submit button. Bien, ¿cuál sería entonces la, 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 las, las, coordenadas en las cuales podemos cumplir esa, por eso nos ponen, una línea, un punto en el círculo donde la, el seno sea positivo y el coseno sea negativo. Entonces, ¿en qué, en cuál el cuadrante del plano debe estar? Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, interior izquierdo o inferior derecho. Un ángulo cuyo seno sea positivo, en este caso, para este ángulo el seno es negativo y el coseno también es negativo. Creemos, ¿no? El seno sea positivo y el coseno sea negativo. ¿En qué, en qué, en qué, cuál cuadrante? El de izquierda, derecha, uno, o tres, derecha superior. Derecha superior, ok. O sea, un ángulo de menos de 90 grados. El seno es positivo y el coseno es positivo. No es. No. Inténtalo de nuevo, es lo que dice. tie again. No, el tercer cuadrante. No, aquí dice, el seno debe ser positivo y el coseno debe ser negativo. Es el tercer cuadrante. Sería, entonces, abajo, a la izquierda. Sí. Ahí ambos son negativos. el coseno es positivo y el coseno es positivo y el seno es negativo. Sí. 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 Fíjense qué sucede cuando pongo yo aquí. Aquí son cero grados. Bien. Si sube, aumenta el seno, también el coseno, llega hasta un 45 grados, sería 0.71, ambos valores, y luego disminuye. Y puede estar subiendo y bajando. Imaginen que esto es un fenómeno que se repite. Un fenómeno periódico. Como cuando revisamos en la variable tiempo, en la cantidad llamada tiempo, vimos que es el intervalo entre eventos, que se repiten, y creo que hicimos el ejercicio de ver las imágenes de dónde sale el sol, dónde se oculta el sol. ¿De acuerdo? Vemos que el sol se desplaza a los grados del ángulo, sobre el horizonte, va y viene. Podemos decir que desde un punto donde lo vemos, el sol estaría cambiando el ángulo, nuestro ángulo, pues, respetando esta posición de visión. Estaría haciendo tal vez algo así. ¿Correcto? Aquí tendría, se estaría desplazando unos grados hacia un lado, otros grados hacia el otro, de una manera oscilante, un poco como el yoyo. Yoyo de radio este. aquí está cambiando el ángulo. Imaginemos que lo tenemos acá. Va y viene. Va y viene. Va y viene. Está cambiando el ángulo. Podríamos definir o determinar el movimiento del péndulo, midiendo el ángulo y determinar los parámetros de gondómetro. Podríamos medir como cambio. Quedó. Bien. Tiene que estar acá, ¿verdad? Correcto. Ahí es correcto. Ahí es correcto. Bien. Bien. Ahora, probé a jugar con este círculo de unión. Y ver si puedes encontrar algunos patentes. Vamos a tenerlo y vamos a pasar a otra cosa. Déjenme ver. Este es lo que yo quería ver. Lo que sucede cuando tenemos una oscilación de ángulos puede pasar a algo como esto. En este tutorial, you can see what the graphs of different sine, cosine, and tangent functions look like. Here's a graph of a sine function. Notice that the input is in radians, like 2 pi radians over here. You can see what function is being graphed down here. So this function is y equals 2 times the sine of 2 theta. So if we put theta equals pi over 4 into this function, then we get an output of y equals 2. You can switch which trig function is being graphed here by pressing down this button here. You can switch it to cosine or tangent. And each of these trig functions has an amplitude. Amplitude. Indicated by the letter a. A frequency. Indicated by the Greek letter omega. And a phase. Indicated by the Greek letter phi. And by dragging these sliders, you can change these three different parameters of the function. So first off, which parameter, is it frequency, amplitude, or phase? Which one of these three changes the height of sine and cosine functions? What we observe when we change the angle of sine and cosine, is that it can be if it is, if it is, it is a phase. It can be a wave of sine and cosine, right? It can be a wave of sine and cosine, right? Bueno, no es bien, cuando se pone el tiempo, cuando se pone el tiempo, se está desplazando en el espacio. De modo que en ese desplazamiento en el espacio está dejando trayectoria de esta forma. ¿Qué forma o qué forma de qué función, de cuál función tendría ese movimiento? ¿Fuera un péndulo que se desplaza en el espacio o un círculo que también se podría estar desplazando en el espacio? En este caso, pues sería un movimiento en forma de función seno, a que le llamamos de forma sinusoidal. Y el lenguaje coloquial es que le decimos ¿cómo? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Una onda? ¿Una onda? ¿Qué buena onda? Sinusoidal. Por cierto, nos dice que es una, esta onda, o este fenómeno ondulatorio sinusoidal, express, tiene aquí un coeficiente que multiplica a la función seno del ángulo, a la cual se le está sumando además, al ángulo se le está sumando aquí otro valor en brazos. ¿Bien? Este es el ángulo que está descrito como teta, que es el valor del ángulo. Y aquí sería adicionales otro ángulo en brazos. Este coeficiente que multiplica a la función trigonométrica seno se le llama altitud y representa soledad. A este que multiplica al ángulo, se le llama frecuencia. Y esto va a estar presionado por la letra omega. Y a este valor de ángulo que se le suma a la función seno, al valor del ángulo, se le llama fase. ¿Qué pasa cuando esos valores cambian, cuando cambia la amplitud? De hecho nos están preguntando ¿cuál parámetro parámetro cambia la altura de la función seno y la función coseno? ¿Cuál coeficiente? ¿La amplitud es la frecuencia o la fase? La amplitud. Vamos a ver si es cierto. Si aumento el valor de la amplitud, aumenta la altura. La altura es la amplitud de la onda. Si la disminuyó, disminuyó la amplitud. Great. Your next job is to figure out which parameter changes how quickly these functions repeat. And remember, A is amplitude, omega is frequency, and phi is phase. Nos está diciendo que tanto se repite. ¿Por qué se repite? Repite yo que esto puede hacer el hecho de que un péndulo esté oscilando. O sea, se repite el ciclo del péndulo. Bueno, aquí empieza, va, viene, regresa, se repite, se repite, se repite. Y entonces cada ascenso y descenso sería una repetición del fenómeno ondulatorio. Si fuera un círculo sería sube, baja, sube, baja. Y si se desplaza sería cuando está ese punto en la tangente, estaría en la parte, en la parte superior del círculo y luego acá estaría en la parte inferior del círculo. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro? La frecuencia, la amplitud, o la fase. Ya no es la amplitud, ya vimos que la amplitud es la altura y quizá la profundidad de la onda. Sería la frecuencia. La frecuencia, correcto. Lo podemos ver si cambiamos aquí el valor de la frecuencia, que en esta onda mide 2, bueno, está multiplicando, el ángulo está multiplicado por 2. ¿Qué pasa si lo multiplico ahora por 4? ¿Dónde se está completando el ciclo de ascenso y descenso? En la primera marca que está a medio pi de distancia. Si reduzco la frecuencia a la mitad de la original, de 2 a 1, ¿qué sucede? Ahora se completa el ciclo hasta 2 pi. Entonces es la frecuencia en la que me muestra cuántas veces se repite o qué tan rápido se repite este subir y bajar. Ok, so you found that frequency, or the omega down here, affects how quickly the function repeats. Recall that the period of a function is how long it takes to repeat itself. So this sine function here goes up, comes down, and right here, here it starts repeating itself. And this length here, which is pi, is known as the period. So as you increase this frequency omega, how does that affect the period? Bien, nos está diciendo que al subir y bajar del círculo, o subir y bajar de la onda, o el ir y venir del pérmulo, corresponde a lo que se llama periodo, y es igual a una pi. Si es superior, es el ciclo completo de la repetición del fenómeno. Si cambiamos la frecuencia, ¿qué pasa con el periodo? Aumenta el periodo, disminuye el periodo, o no tiene efecto. Si incrementamos la frecuencia, disminuye el periodo, pero si hace más ancho. Disminuye el periodo, si, veamos, aumentamos la frecuencia al doble, de 2 a 4, ahí está. Aumenta. Comparada con la onda original que está pintada en negro. Aumenta el número de veces. Aumenta el número de veces, frecuencia. La frecuencia se define, en física no usamos omega, en física solemos usar la letra nu griega, en lugar de la letra omega griega. La omega sería una O, la ni es la letra n griega. Esto es igual a la frecuencia y se define como el número de veces entre tiempo. La unidad son herz. Herz. Por el señor herz. No hercios, como dice por allá. Next, try making a graph whose period is pi over 2. The graph of this sign function right now is a period of pi. So it looks like you're going to have to increase the frequency. Bien. Ahora, nos pide que hagamos una gráfica del periodo medio pi. Aquí el periodo es pi. ¿Cómo sería medio pi? Medio pi tendríamos que disminuir la frecuencia, no aumentar la frecuencia al doble, a 4. Ahí está. Ahora el periodo llega a la mitad de pi. Se repite la onda en medio pi. Ahí se está. Sería medio pi el periodo. Correcto. Ahora, try changing the phase, or pi, of the graph, which corresponds to this angle here that you're adding inside the trig function. How would you describe how changing the phase affects the graph of a trig function? And, by the way, where it translates over here, to translate a function just means to move it in a certain direction. ¿Cuál de esos tres parámetros del fenómeno ondulatorio, o periódico, o repetitivo, cambia la fase? ¿Qué sucede? ¿Se traslada la gráfica verticalmente, se traslada la gráfica horizontalmente, se traslada la gráfica diagonalmente, o no se traslada de ninguna manera? No se traslada. ¿Cómo se traslada? ¿Verticalmente? ¿Horizontalmente? Vamos a ver, voy a cambiar la fase, fíjense. Se traslada horizontalmente. Por cierto, pasa algo chistoso aquí, es cero los grados de la fase. Si la fase la pongo en, déjenme ver si está vacía, si la pongo en 180 grados, no, me quedo en 180 y no me importa. Ahora, ¿qué pasó con la función? Es la función seno recorrida a 181 grados. La voy a regresar a su valor original de las fases igual a cero grados. Y voy a cambiar la función por la función coseno. Es la función coseno, la función seno. Coseno, seno. ¿Qué pasa cuando cambio la fase de cero grados a 180 de la función coseno? ¿Ahora qué tengo? Bueno, 90 grados por 90 grados. Del seno. ¿Recuerdan la relación del seno y el coseno en el triángulo de Pitágoras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es la herramienta matemática para poder entender los movimientos... Los fenómenos repetitivos. ¡Ay, insisto en salirme de la biblioteca! Bueno, no de aquella biblioteca. Esta es la biblioteca. Crecemos a libro de física. Ok. Por eso es que medimos los movimientos de velocidad angular con los parámetros trigonométricos, ya sea que miramos en ángulo, en grados o en radianes los movimientos vinculares. Y todo esto, ¿por qué? Porque lo que vimos fueron, de hecho, ondas. Y, por ejemplo, aquí tenemos las propiedades de las ondas. Son la amplitud, ya vimos la definición de la amplitud. El periodo, ya vimos la definición del periodo. La frecuencia, ya vimos la definición de la frecuencia. ¿Qué más? Aquí nos habla de la longitud de onda. Bueno, web, web, longitud de onda. Ondas trigonales, ondas transversas, interferencia, reflexión. ¡Ay, qué es todo eso! Anatomía de las ondas. ¿Recuerdan la imagen con la que empezamos? Es lo que van a hacer ustedes en un momento, dentro de unos minutitos. Les dieron una bureta con un soporte universal y una pinza para la bureta. Le van a poner agua hasta la marca superior. Y antes verifiquen que la llave está abierta para que quede agua hasta la punta de la bureta. ¿Correcto? Ya que quede agua hasta la punta de la bureta de la sierra, para que no se haga el agua. Y abajo van a poner el cristalizador con agua. Para observar cómo se comportan las ondas que se forman. Porque si lo vemos de perfil, el movimiento del agua está... Empiecen, empiecen, cálmense un poquito. Disminuyan el producto de M por B, por favor. M por B, por B, por B, por B. ¿Correcto? Alguien diría, pues sí, quiero adelgazar. No, yo ya no. Yo más no. Yo ya no. Ok. Pues aquí está. La amplitud, la frecuencia. ¿Se fijan cómo lo puse yo? De hecho, F pone como F, 1 entre T. 1 sería una vez o unidad de tiempo. Eso es lo que sería un Hertz. Hertz es la unidad de frecuencia. En unidades de tiempo internacional, segundo. Entonces, algo que se repite una vez por segundo, tiene una frecuencia de un Hertz. Vamos a ver si más o menos nos queda aquí. A ver si lo dejo. De esta longitud del yo, yo lo dejo cosida. La oscilación es de más de un Hertz. Vimos que al aumentar la longitud del hilo, disminuye la velocidad de la oscilación del pétulo. Voy a coser el pétulo. Veamos. Lo dejo ir con esta longitud. ¿Verdad? No, ahora está mal en todo. ¿Sí? 1, 2, no está bien. 3, 4, 5. 6, 7. ¿Ya tenemos un reloj de 50 segundos? Bueno, ya. Que serán los segundos y los terceros. Correcto. Entonces, medimos, podemos medir el tiempo veces por segundo. Puede ser una oscilación de un péndulo o puede ser, a ver si me sale, un movimiento circular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Va un poquito más rápido. Un círculo por segundo. O un ciclo por segundo. No se han escuchado esa unidad. De fenómenos repetitivos o fenómenos periódicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Este sería un fenómeno periódico. De hecho, fenómenos periódicos son todos los que se repiten en función de tiempo. Y todos los pueblos que se repiten. Los latidos del corazón. Los latidos del corazón. Que de hecho fue la unidad de tiempo que usó Galileo para poder estudiar el envenimiento de Caídalí. Sí, aunque usted lo recría. Quiere decir que Galileo tenía un aplomo. No se emocionaba con los experimentos, imagínense. O lo hacía, pero se aguantaba. Bien. Ok. Bien, aquí otro parámetro. Otra cantidad, otro número, otra cantidad que nos define cómo es una onda. La frecuencia es cuántas veces se repite el periodo. De que baja, sube y llega al punto de inicio. Antes de que se repita. Esto es igual a esto. Aquí esto es una repetición. Es una repetición. De hecho, esto es una repetición. Esto sería un periodo. Bien. No. Yo lo recorro. Voy a ver que equivale a, a lo mejor, el fenómeno que se repite en pies arriba, baja, y luego termina arriba. Como un movimiento circular. Lo que obtengo es la distancia entre la parte más alta y la parte más alta de la onda que se formó, o cresta y cresta, le llamamos, que por cierto es proporcional, debe ser igual a la distancia entre valle y valle. Esto es la longitud de la onda. Que por cierto, si la longitud de la onda es grande, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia disminuida. Si revisamos las imágenes que hemos hecho hace rato de los videos, porque hay videos tutoriales de un libro de matemáticas, de recalculo, de hecho es recalculo, sobre funciones, vimos que cuando disminuye la frecuencia, ¿qué sucedía con la longitud de la onda? Cuando disminuía la frecuencia, cuando se repite más veces, no, aumentaba la frecuencia. Cuando aumenta la frecuencia, cuando se repite muchas veces, la longitud se hace peor. Cuando la frecuencia es grande, la longitud es pequeña. Cuando la frecuencia es que quede diseñada, se repite muy lentamente la longitud. son recíprocas, son recíprocas, proporcionalmente inversas. Si la frecuencia, la relación entonces frecuencia respecto a la longitud de onda que representamos con la letra lambda, la frecuencia es la frecuencia, la frecuencia es la frecuencia y la frecuencia se regresa a la longitud de onda. eso tiene importancia con lo que llamamos una onda transversal la onda transversal es esta ¿por qué se dice que esta es una onda transversal? porque la onda atraviesa el centro es una onda transversal como las ondas que se forman en el agua cuando la superficie del agua se perturba algunos físicos dicen que una onda es una perturbación en un sistema ¿qué es una onda? una perturbación en un sistema es un fenómeno de una perturbación que provoca un fenómeno que se retira un efecto que se retira entonces esto es una onda transversal como la van aquí pintando ese pequeño como una línea de una cana de pesca quizás si pudiéramos hacerle aquí al hilo si lo hago oscilar ¿qué se está formando? una onda transversal una línea de pesca medio ocho ya tengo una onda transversal tengo aquí y para eso voy a bajar ya las bocinas ya las vamos a usar démoslo y voy a poner sobre la mesa un juguete ¿quién dijo que la física es aburrida? no, yo no lo voy a poner aquí ¿sí lo ven? desafortunadamente como tiene masa se ve sujeto a la fuerza de gravedad terrestre el yo-yo se cae el yo-yo se cae si lo suelto el resorte se cae si lo suelto si lo apunto bueno, ahí está ya anda pero si lo estiro se cae puedo intentar subirlo puedo intentar subirlo rápido y que se está formando aquí no se ve bien porque me está ganando la fuerza de gravedad una forma mejor de verlo es si lo pongo sobre la mesa y lo hago moverse hacia adelante hacia atrás mío pero mejor lo estiro y si hago ese mismo movimiento lo que veo es que está formando una onda a través de un eje es una onda transversal y aquí en el dibujo del libro me pinta uno lo que llama es una onda longitudinal y veo muchas ratitas aquí juntas aquí separadas aquí juntas separadas ¿qué es eso? podría intentar hacerlo aquí pero no se va a ver bien porque me gana la fuerza de gravedad y sería algo como esto y sería medio chueco creo que no mejor si lo pongo sobre la mesa para restar la gravedad y nada más veo qué sucede si estiro y acorto el resorte pero en lugar de hacerlo así mejor nada más lo hago oscilar una parte del resorte y ven lo que se forma una onda que viaja sobre un eje sobre una línea recta es una onda longitudinal entonces esta es una onda transversal y esta es una onda longitudinal ¿y qué creen? pueden presentarse ambas al mismo tiempo ¿si lo ven? se ven las dos ondas la longitudinal y la transversal sobre la mesa esto por cierto es como se comporta como se perturba la tierra cuando hay sismos en la tierra cuando se produce un sismo se producen los dos tipos de ondas el suelo que parece sólido en realidad cuando hay movimiento sísmico se perturba y deforma en las tres dimensiones y se pueden provocar tres tipos de ondas dos de ellas son transversales y la otra es longitudinal entre el tiempo es lo que hace que los sismos sean tan interesantes tan interesantes bien ¿por qué aquí está hablando también sonido? sonido ya para la longitud de onda la amplitud a ver vamos poniendo palomitas la longitud de onda ya vimos que es la distancia de aquí a acá ¿bien? que es equivalente a la amplitud la amplitud ya palomita el periodo ya la frecuencia ya la onda transversa y la rabina la interferencia la reflexión la reflexión que además me habla de eso sonidos les dieron también otro material les dieron vasos de precipitados de diferentes tamaños unos pequeños otros más grandes y les dieron además una varilla de vidrio ¿sí? un vaso grande un vaso pequeño ¿se dan igual? uno es grande y otro es chico porque ya creció uno es grande y otro es pequeño y hay otros de tamaños intermedios incluso podrían ponerlo junto al cristalizador con agua y ver qué sucede cuando golpeó este vaso que está unido ¿qué pasa con el agua que está en el cristalizador cuando golpeó este vaso? ¿y qué pasa cuando golpeó el vaso si es pequeño? pasar algo con el agua que está en el cristalizador eso es salud pústula va a estar durante la próxima media hora ¿bien? 40 niños lo que van a hacer de esto bien lo que es lo que van a hacer con la cureta lo que van a hacer es que le van a poner agua al cristalizador y van a dejar caer gotas de la breta observen qué pasa en la superficie del agua háganlo primero en el centro y luego recorriendo el cristalizador para que la gota ya no caiga en el centro sino caiga en otro lugar del cristalizador y observen qué sucede eso vamos a discutir la próxima clase y la otra es hagan dejen caer botas una por segundo aproximadamente luego tal vez más con una frecuencia menor o tal vez con una frecuencia mayor si pueden tomen el tiempo lo que pueden hacer es grabarlo y luego de la grabación de video saca el tiempo y lo estaremos discutiendo el próximo viernes para poder entender hasta ahorita qué es la interferencia la reflexión la reflexión la migración las ondas estacionarias y el efecto lo que voy a hacer las ondas estacionarias también las vamos a ver una onda esto es una onda longitudinal y de hecho lo que vemos es que empieza aquí y se va moviendo a lo largo de la línea a eso también le llamamos una onda viajera o es lo que sucede cuando se traslada el periodo de una onda pero se mantiene trasladándose es una onda que está viajando es una onda viajera en cambio bueno incluso perdón acá la onda transversal también puede ser una onda viajera cuando vemos como pareciera que esta oscilación está viajando de un extremo hacia el otro pero es diferente a si lo que yo hago es esto es una onda sí pero no está moviendo hacia el ningún lado solamente está oscilando en un sentido esto es una onda estacionaria que sería lo mismo que si me pongo aquí a pintar es un fenómeno que también se le pide es un fenómeno periódico y es un fenómeno en el cual se trata de un fenómeno estacionario de tipo migratorio será diferente si hago esto y viajando acaban esta parte de la sesión fácil hacer sus experimentos se le pide y es un fenómeno que cuando se le pide que la sesión